¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hablamos con María Jesús Fernández, organizadora de este rastrillo tan simpático que se llama Gratiferia. Y bueno, ya hacía tiempo, ya que había perdido la pista, y hemos ido a algunos de ellos en diferentes sitios. Yo recuerdo primero, fue cerca del Don Miguel, del hotel que estaba cerrado Don Miguel, aquella esplanada. Otra vez fue, que era el antiguo albergue África. Y bueno, ahora aquí, aunque no he venido, pero siempre me ha acordado mucho y la gente está encantada y cada vez más consciente de que hay que coger lo que necesitemos y dar lo que no queramos para otro que lo pueda necesitar, que es el concepto, ¿no María Jesús? Sí, eso es el concepto de la gratiferia. Todo lo que tú tienes en casa que no usas y que le puede servir a otro, puedes traerlo aquí, que esté en buenas condiciones y que a esas personas le den una larga vida. Sí, pero a veces que no da pena de tirar una cosa al contenedor, pudiéndolo utilizar otra persona. Entonces, es un sitio donde vosotros mismos organizáis, ¿cómo buscáis el sitio? ¿Dónde se suele hacer normalmente? ¿Habéis cogido ya esta plaza? Sí, pero en el momento nos vamos a quedar aquí, porque ha sido muy buena acogida la zona, a la gente le gusta mucho, está muy céntrico en el sentido de que me viene mucha gente de Fongirola, de Málaga, gente, por supuesto, me sigue viniendo de Marbella y entonces es muy fácil de aparcar, es muy cálida. Luego también el acceso, puedes venir también a autobús, te dejas justo en la misma entrada. Entonces, lo hemos hecho en diferentes sitios y también Ángel Mora, concejal, pues sí, estaba muy interesado en hacerlo en esta zona, ya llevaba tiempo diciendo a ver si lo hacéis por la chapa y está muy contento también y la verdad que yo también de hacerlo aquí. Sí, estupendo. ¿Te llama la atención la participación de la gente que trae cosas y que viene también a buscar algo que le venga bien? Sí, 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 cada vez viene más gente y yo desde aquí animo a que vengan a conocer la gratis feria, que se disfruta mucho durante la hora que pasa, te olvidas de que existe el dinero, tus cosas mano a mano, ves cómo la gente lo coge y es una satisfacción también y es como tomar conciencia de que de esa forma también se puede ayudar, ser solidario, también se puede colaborar trayendo comida para Banco Sol, Banco de Alimento, se hace también recogida de tapones para cualquier idea. ¿Y para hacer sillas de ruedas? Sí, bueno, se reciclan y el dinero que se gana se consigue en sillas de ruedas o para, ¿cómo se dice?, enfermedades para la investigación, la investigación de enfermedades también se utiliza, lo de los tapones. Pues enhorabuena. Bueno, ya lleva cuánto tiempo ya de trayectoria, empezaste, ¿en qué año te acuerdas? Sí, se empezó hace un año y medio. En un año y medio ya de trayectoria, mucho éxito, pues enhorabuena María Jesús. Uy, ya bueno, ya tenemos que decir que todos los meses, último de mes, será aquí. Cada dos meses, ya hasta el último sábado de octubre no será y desde aquí ya digo que va a ser un poquito más temprano porque ya hará menos sol, entonces va a ser de 5 a 8, o sea, el último sábado de octubre de 5 a 8. Muchas gracias, Nora. De nada, de nada, muchas gracias a vosotros. Alberto regala cultura, ¿por qué? Vamos a explicarlo ahora mismo y es que tiene pues una librería que regala libros, así que vamos a hablar de su proyecto, de cómo comenzó y en qué consiste. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Qué simpático tener una librería para regalar libros, es inadicto esto, ¿no? Era un visto, cuéntanos. Sí, una librería en la cual todos los libros son gratuitos, no funciona con el trueque, que la gente puede ir a por un libro, 5 o 10 y llevárselo y después no hace falta que después lo devuelva, sino que puede cogerlo y mediante bus cruising puede soltarlo por la calle o regalarlo a sus amigos conocidos o quedarse en la biblioteca. ¿Cuándo empezó este proyecto? ¿Que lo habéis hecho una asociación? Sí, este proyecto comenzó en febrero y además de esta librería, que está radicada en Málaga Capital, también realizamos actividades culturales por toda la provincia. ¿En qué consiste esta actividad? Por ejemplo, hacemos proyecciones de películas y también hacemos bus cruising por municipios de la provincia de Málaga. Por ejemplo, mañana domingo por la tarde vamos a hacer un bus cruising en La Carigüela y a finales de septiembre vamos a estar en Fuenjirola. ¿Y la finalidad de este proyecto? Sí, que nadie se quede sin leer, que nadie tenga la excusa de decir que no tiene dinero para un libro, que no tiene días suficientes en la biblioteca para leer cualquier tomo y además viene y se va buscando algún libro. Nosotros le recomendamos cualquiera. A mí se puede donar, por ejemplo, hoy día con internet y todo esto hay muchas bibliotecas que en desuso total. O sea, a la persona que no tiene internet ni nada o le gusta el olor a un libro, como me pasa a mí, puede donarlo también, ¿no? Claro, puede donarlo y siempre compartirlo con otras personas que no tienen acceso a esos libros. ¿Vamos a recordar dónde estáis o una página web o algo donde visitar? Sí, nuestra dirección es maslibroslibres.com y también nos encuentran en Facebook y en Twitter. Y nos encontramos en Málaga Capital. ¿En el centro o por dónde estáis? Estamos por la zona de la calle La Unión, cerca de la estación de tren del Vialia. Pues enhorabuena, me parece un proyecto muy bonito para dar cultura y transmitir mucho, que es el concepto y el objetivo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!